Comienza el fin de semana amigos de la revista y es muy importante que usted conozca los datos del tiempo. En Santa Cruz de la Sierra tenemos hasta ahora una temperatura de 24 grados, la mínima en la madrugada fue 22, la máxima para esta tarde llegará hasta los 30 grados, con un cielo principalmente nublado. Tenemos vientos que soplan del norte a una intensidad de 16 kilómetros por hora y una humedad relativa en el ambiente del 91%. Nos vamos ahora hasta Montero al norte, 23 grados fue la mínima, 24 grados la temperatura actual, la máxima será de 32. Altas temperaturas, cielos principalmente cubiertos. En Camiri 20 grados fue la mínima, 21 grados tenemos hasta el momento, la máxima será de 29. Atentos porque podríamos tener chubascos en Camiri. Observemos el panorama para este 19 de octubre en Valle Grande, también en el pronóstico lluvias, 13 grados la mínima, 15 grados la temperatura actual, la máxima será de 21. Nos vamos juntos por favor al este, aquí está Roboré, temperatura actual 24 grados, la mínima fue 23, la máxima será de 32. Altas temperaturas comenzando el fin de semana en la zona. San Ignacio de Velasco también con temperaturas elevadas, pero hasta el momento cielo nublado, 23 fue la mínima, 24 grados la temperatura actual, la máxima será de 33. Continuamos y haciendo el recorrido, llegamos a Puerto Suárez, tenemos 25 grados hasta el momento, 24 fue la mínima, la máxima será de 32. En el siguiente cuadro les mostraremos cómo estarán los datos del tiempo a partir de este sábado en Santa Cruz de la Sierra. Pronóstico de lluvias, 22 grados en la mañana, 31 por la tarde, domingo en la mínima 21, la máxima 30, lunes 22 al despertar, 30 por la tarde, temperaturas altas, cielos principalmente nublados. Martes al despertar 20 por la tarde, 29, miércoles la mínima 20, la máxima 27, bajaría un poco la temperatura con chubascos. Gracias por acompañarnos, tenemos noticias de viernes en La Revista. Gracias. Gracias.